Bueno, el día de hoy yo vengo a hacer una pequeña intervención, pero yo creo que sí es muy sustancial en todos los sentidos. Vamos a hablar de la marimba. La marimba y no justamente la... Bueno, cuando hablamos de marimba mexicana, ¿en qué pensamos? ¿En el sureste? ¿En África o... Chiapas? Ok, vamos a meter un poquito para limitarlo. O sea, no no es Chiapas, ni Oaxaca, ni Tabasco, ni Veracruz. Estamos hablando de una marimba. Tenemos una gran variedad que pasa por Centroamérica, llegando posiblemente a esta coloquia, en una coloquia de Palma, de Chombo, seguramente la habrán escuchado. Bueno, aquí el caso es que estamos hablando de un instrumento que tiene una tradición ya en nuestro país, ¿no? Y esa tradición ha permeado dentro de este instrumento que tenemos ahora, que lo podríamos llamar la marimba clásica, contemporánea, o no sé, no quieran. ¿Cuál es la inquietud acá? En las universidades, ¿qué tenemos? Cuando el percusionista o el marimba invista quiere acercarse a este instrumento, la educación se está basando prácticamente, por decirlo así, música japonesa. Estamos hablando de Keiko Abe, todas sus obras, todo su repertorio, luego nos vamos a Europa, tal vez con Nefoya, luego vamos a Estados Unidos, ¿y qué es lo que sucede? ¿Acaso no hay algo local? ¿Aquí? ¿Para nosotros? ¿Para nosotros? Esa es la pregunta, ¿no? Todo esto lo que les estoy comentando es mensaje de vista, ¿no? Y hago una respuesta. Ok, entonces, la respuesta es sí. Esa es la gran noticia, ¿no? ¿Hay música contemporánea para marimba? ¿De México? Sí. La respuesta es un rotundo sí. ¿Qué es lo que sucede? No estoy diciendo que no hay que tocar Keiko Abe, que no hay que conocerla, sí, es un hito, ¿no? En esta temporalidad, en la historia de la marimba de este instrumento, de hecho, creo que sí sabemos que este instrumento, ella en colaboración con Yamaha, pues lo hicieron posible, ¿no? Entonces, no podemos descartar en ningún momento, aparte de que su técnica, este, para lo poner sobre ese instrumento es única y no se puede aplicar en el piano, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aquí el punto no es hacer un lado de esa música, más bien voltear a ver lo que tenemos acá. Mientras escribía a lo mejor Ultimátum de Ciccobie, ya teníamos acá una obra, ¿no? Que era que conocían, posiblemente, ahora mejor ya. Eh... Hay una cuestión histórica en este parteaguas que fue Tocatán de Chávez, bueno, no Tocatán, es que fue Tocatán de Chávez, en una obra que se llama Caballos de Vapor, integra por primera vez la marimba tradicional mexicana en esa composición, ¿no? Y después evoluciona, pasa un momento de cambio y todo, como fue hasta 1964, que integra otra vez la marimba, pero con otro lenguaje. Entonces, estamos hablando de que sí hay repertorio para marimba. Estoy hablando del Tambuco, esta obra para ser produccionistas, y la traducción 4, justamente, tiene esta parte de marimba que no es sencilla, técnicamente, no es sencilla, ni el lenguaje, pero existe. Bueno, pasando, eh... más adelante tenemos, a lo mejor, ¿alguien ha escuchado de... de Curia Tana, su concierto para marimba y metales? No, ok. ¿Alguien ha escuchado a lo mejor las obras de Carlos Sánchez Gutiérrez? ¿Alguien ha escuchado a lo mejor las obras de Carlos Sánchez Gutiérrez? ¿Alguien ha escuchado a lo mejor las obras de Carlos Sánchez Gutiérrez? ¿Alguien ha escuchado a Juan Carlos Sánchez Gutiérrez? ¿Alguien ha escuchado a Tobías Sánchez Gutiérrez? Todos esos son mexicanos, y todos esos tienen obra para marimba con el programa. Aquí tenemos la gran sorpresa, ¿no? De que sí hay hay un movimiento, hay una evolución hay una creación en el lenguaje contemporáneo para la marimba de mexicanos y lo más triste es que por ejemplo en el 2013 en Canadá hubo una presentación de música contemporánea mexicana para marimba por una japonesa y el de afro y el de afro por la cantidad de obras que ya han escrito vamos a un poco más a Raúl Tudón con Corriendo por el Frío seguramente es de las más famosas ¿si la conocen? y y de espanto que es del compositor chiapaneco vivo y con grandiosa persona Juan Carlos López Paz estas dos obras son muy distintas un lenguaje muy diferente pero coinciden con Bergen en sus raíces mexicanas ¿no? de espanto platicando con Juan Carlos viene él y dice ¿sabes qué? yo en esa pieza trabajé mucho en él pero como salió ¿cuál es el contexto de la obra? pues mira cuando él es de Comitán estudió en los Chiapas luego se fue a Jalapa y luego se fue a Béjica ahí en Béjica estudió interpretación y composición y pues en este proceso de poder tocar de mejorar la técnica y todo pues sus profesores le daban material material, material que a él no le gustaba y él tenía la visibilidad que fue precisamente creativa entonces digo ¿para qué voy a usar este tipo de material que no me gusta? cuando yo puedo ver a mí ¿no? entonces de espanto aparte de tener una intención un mensaje tiene esa esa otra parte que también es importante que es la cuestión de una técnica consolidada entonces él trabaja mucho ¿esta obra está en un modo ¿verico? pero también implementa cuestiones técnicas justamente para él desarrollar ¿no? esta parte octavas técnica a dos baquetas que explora mucho también con los timbres esta fue escrita en 2001 de espanto o sea ya casi ¿cuántos años? ¿cuántos años? este bueno a continuación me gustaría interpretarla para que me vayamos viendo él también me decía ¿sabes qué? esta obra es como una película en aquel tiempo yo estaba vacinado con la música con la película de drama que ni suspenso como el sexto sentido entonces él quería algo así y el título nos entrega eso de espanto es como un pequeño regionalismo ahí en Chiapas que cuando se iba a la luz todo se juntaba en los pueblitos y empezaba a contar historias de espanto o de miedo entonces de ahí viene esa palabra que le forman el título de esta obra espanto así que vamos a ver qué tal suena espero que les guste gracias 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 Gracias. 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 Gracias.